Imagínanos. Imagina que vamos juntos de la mano a un concierto de Andrés Suárez. Imagina que empiece el concierto con Imagínanos. Imagina que lo disfrutamos mucho. Que nos emocionamos con Rosa y Manuel, los dos a la vez. Imagina que nos abrazamos al terminar. Y bajamos las escaleras abrochándonos la cazadora. Que cenamos por ahí, en un sitio que nos resulta familiar. Que damos un paseo hasta pillar el primer taxi hasta ese hotel con vistas. Imagina que saltamos en la cama de dos metros. Que hablamos hasta las cuatro de la madrugada, mezclando risas y emoción. Que dormimos abrazados hasta por la mañana. Nos damos un baño, desnudos. Nos vamos con la sensación de que nada podría ser más perfecto. Hasta que bajamos en el ascensor. Volveremos a besarnos aquí y en millones de sitios más. El teléfono. Me gustaría tener la fuerza suficiente como para llamarte. No sé preguntarte cómo te va todo. Si estás tan feliz como parece. Si te acuerdas de mí. Si recuerdas cómo sonaba mi voz. Muchas veces tengo las manos en el teléfono y nunca termino de marcar. Supongo que es miedo a no obtener respuesta. O peor, a tener una que me va a doler el doble. Una vez, sin querer, empezó a llamar y colgué corriendo. Ganas de decirte lo que andré es. Que te cambio el aplauso por un fin de semana en Cádiz. Y sí, tengo ese mensaje en borradores. Releo mil veces esas palabras donde nos decíamos que todo iría bien. Como si fuera todavía ayer. Tal como eres. Todavía recuerdo la primera vez que te vi por el barrio. Se te veía algo perdida. Tan pequeñita y con ese pelo largo y fino también escondido. Tu cara de mala leche que daba miedo decirte algo. Pasó el tiempo. Te veía algunas veces. La verdad no es que no tuviera ganas de hablarte. Simplemente me daba un poco de apuro. Un día te lo dejé caer. Que quizá podíamos tomar un café y para mi sorpresa dijiste que sí. Llegaste con cinco minutos de retraso. Tomaste dos y no te los dejé pagar. Fueron varias horas, pero pasaron rápido entre risa y risa. Reconozco que era la primera vez que te veía risueña dentro de esa mirada con tanto dolor. Esa que se te quedó después de que te hicieran tanto daño. Del mental que duele el doble. Me contaste cosas que no sueles contar. Me dijiste que no confiabas en mí. Ni en nadie. Que lo de confiar ya era utopía para ti. Me demostraste que, pese a todo, tú nunca te rindes. Que mañana será otro día para esforzarte. Para buscar algo de felicidad entre los escombros de tu corazón. Y cuando te fuiste, tú no te diste cuenta, pero giré la cabeza y te vi caminar mientras cruzabas la calle. Al volverme, me quedé pensando que me encantaría volver a verte. Aunque sé que es casi imposible que des oportunidades. Y te sigo viendo, sin saber realmente lo que piensas. Pero siempre me alegraré mucho por todo lo bueno que te pase. Que no te mereces absolutamente nada malo más. Y, me olvidaba, eres preciosa. Esa noche la ciudad olía tan bien como tú.